Hola María, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Andrés? Un gusto. Bueno, igualmente, qué bonito poder charlar de tus libros en un momento tan especial, ¿no? Bueno, nos ha pasado a todos, pero sobre todo a vos que sos periodista, autora, qué año tan inolvidable, ¿no? Sí, todavía lo que tenemos por delante, ¿no? Qué año tan raro. Justamente, mira, Aramburu tenía que ir a la editorial a firmar los libros que iban a salir para prensa y así. Un viernes 21 de marzo, fíjate, el jueves 20 a la noche, anuncia Luerto Fernández el primer periodo de la cuarentena. Y uno está todavía bastante inmerso dentro de las limitaciones que significa todavía esta pandemia, ¿no? Muy extraño, la verdad. Claro, yo quería poner en paralelo, justamente aprovechando la pandemia, tus dos trabajos, que para mí son dos capítulos muy complementarios. El libro de los Born, que salió en 2015, ¿no es cierto? Y este, porque en 2015 fue un año normal donde el libro tuvo un desarrollo normal. Y este totalmente normal. ¿Cómo comparas la vida de esos dos hijos por caminos tan disímiles, no? Mira, la verdad que Born fue un libro inesperado en términos de la repercusión que tuvo, como decís, era el año 2015. Siempre está un poco la sensación de que la discusión acerca de los años 70 está un poco terminada, ¿no? Y era un libro, bueno, sobre el secuestro de estos dos hermanos, de un hecho que para mí era absolutamente extraordinario. Yo, por lo menos, no tenía mucho registro. Estaba escribiendo otro libro, cuando me cruzo con esta historia, de que los herederos de lo que era el emporio económico más grande de la Argentina, en ese momento, habían estado, el hijo mayor, nueve meses secuestrado en una casa acá, en zona norte, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y que se había pagado por ellos el rescate más grande de la historia. Una historia realmente increíble, con pagos en Suiza. O sea, lo tenía todo, como historia incluso, como thriller, ¿no? Y cuando sale ese libro, en realidad, fue muy inesperado lo que pasó, el suceso, digamos, que fue en términos de venta, el interés que despertó. Me acuerdo que lo presenté en la Feria del Libro, y enseguida ahí nos dimos cuenta con la editorial que había algo que estaba pasando con ese libro. Y este libro para mí era volver a la feria. A mí me gusta mucho la Feria del Libro. Es un lugar que disfruto. Cuando no tengo que presentar libros, me la paso yendo también. Es un lugar que me genera como una sensación de comunidad de lectores, que es muy especial, ¿no? Que se da en nuestro país. Y añoraba mucho la idea. Y esta vez tenía una sala grande y se me daban un montón de deseos que había tenido siempre vinculados a la Feria del Libro. Y bueno, no pudo ser. Pero por suerte, con la editorial tomamos la decisión y me acompañaron de salir igual un mes y medio, un mes y poquito más tarde de lo que estaba originalmente previsto. Así que fuimos de los poquísimos libros que circuló en pandemia y la verdad que con mucho empuje de librerías independientes también, que acá estuvieron muy fuertes, que se adaptaron quizás más rápido que empresas grandes a la modalidad de las ventas en los barrios, en los vecindarios. Y eso me dio mucha ilusión también porque me pareció que dije, ¿para qué voy a dejar un libro listo en el depósito cuando todavía hay quienes están intentando tender estos canales hacia los lectores, ¿no? Es cierto que es una pena no tener el contacto físico con los lectores a través o de la Feria o de las presentaciones en los distintos lugares. Pero también es cierto que estas presentaciones vía virtual, Zoom, Meet, lo que sea, Skype, te habrá puesto en contacto con gente que de otra manera no te hubiera contactado o no te hubiera conocido así face to face, aunque sea virtual, ¿no? Sí, es verdad. Nos debe pasar a todos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un taller de escritura con una gran narradora que es Leila Guerriero. Y en el taller que empezó este año con el coronavirus, ella tiene varios grupos, pero yo empecé con un grupo que arrancó este año. Y hay gente que es de Rosario, gente que está cursando desde Río Negro, de otros países. Entonces, decís, esa posibilidad de llegar mucho más fácilmente a mucha gente que de otra manera quizás no hubiese podido ir a la Feria del Libro, realmente es muy placentera. Qué bonito que estás trabajando con Leila. Creo que nosotros los periodistas la consideramos una genia. Me acuerdo que lo entrevisté cuando acababa de sacar el libro sobre Gelber, ¿no? Qué pluma maravillosa, Leila. Creo que vamos a coincidir. Es una maravilla, Leila, porque además Leila es una enorme, digamos, creo que es, junto con Caparrós quizás, ¿no? La pluma más importante del periodismo narrativo en la Argentina, pero con una obsesión por el dato y por lo que es el trabajo de campo. Y después el tiempo y el talento que le vuelca a la escritura. Y además, cosa que vengo a descubrir ahora, es una enorme tallerista. O sea, tiene una vocación de docente muy grande, porque por ahí no todo aquel que escribe muy bien tiene una gran vocación por transmitirlo. Y ella tiene una vocación docente extraordinaria también. Cuando me acuerdo charlamos en radio el tema de tu libro de Aramburu, yo te decía que tanto Los Bond como Aramburu eran dos libros espectaculares para llevarlo a la pantalla, en forma de película o de serie, diría yo. Vos me encontraste que algo había con el libro de Los Bond. ¿Qué pasó con eso? Mira, hay algunas cláusulas como de confidencialidad, pero hay una productora internacional que está llevando adelante un proyecto de llevarlo al cine. Ojalá se dé, porque es un proyecto muy lindo. Aprendí también que los proyectos, digamos, en cine son proyectos que involucran mucha gente, que se junten muchas circunstancias. Así que no sé si... Ojalá se concrete. La verdad que sería muy lindo para mí poder ver esas criaturas en la pantalla gigante. Aramburu por ahí tiene otra estructura. Me parece que Aramburu, por la cantidad de tiempo y la cantidad de personajes, y es una historia mucho más coral, me parece que quizás tiene más una estructura narrativa para una serie que para una película. Y vos tendrías... Está bien, yo no quiero romper la confidencialidad. Si te hago una pregunta que no corresponde, me cortás. Pero vas a tener una participación en el guión. Suena muy importante. Suena... Oh, viste, suena para la confidencialidad. Pero es como estándar en esta industria en la que también los periodistas, con este tema de las series y qué sé yo, los documentales, se abrió como todo un mundo para nosotros, por suerte, ¿no? Porque se cierran otras puertas, pero sí, estoy trabajando, digamos, como de consultora. Tengo como una... Participo de costado, pero participo del proceso, lo cual es realmente muy... Nada, es como aprender un mundo nuevo también, que es súper interesante. Lo que pasa es que el policial en general, el policial real, da mucho pie. Vos lo habrás visto en producciones de todas partes del mundo y en la Argentina, que eso es el robo del siglo en adelante. Las ficciones policiales bien logradas son buenas, ¿no? Sí, y hay algo que evidentemente genera más interés en las audiencias, y lo vemos ahora con todo este fenómeno de las series, es basada en hechos reales, ¿no? Por lo general hay una colisión entre la privacidad de los sujetos de ese hecho que fue público y el interés del público por saber que detrás de esa historia hay una historia real, ¿no? Me pasó mucha... ¿Te habrá pasado para que terminás de ver una película o algo y querés ir a ver cuál es el personaje real, de dónde viene? Me pasó, mira, el fin de semana estuve viendo El Juicio de los Siete de Chicago, la película nueva de Netflix, que habla de un juicio que le hicieron a los pacifistas, activistas del 68 en Estados Unidos que protestaban por la guerra de Vietnam, y terminé y me fui a ver la historia del activista Tom Hayden, que es el protagonista, que fue una pareja de muchos años de Jane Fonda, y me imagino que como yo un montón que fueron a ver, ¿no? ¿Quiénes eran esos siete en la historia real? ¿Qué cara real tenían? Etcétera. Sí, a mí me pasó hace poquito con Green Book, que es la historia de un pianista negro y que no lo conocía, un tipo admirado hasta por el Stravinsky también. Son esas historias que te llevan, como decís vos, a la fuente original, ¿no? Y eso vos sabés que lo valoran mucho, digamos, los productores de series, de producciones audiovisuales, entienden que eso le da un plus. Así que, bueno, veremos. Ojalá, ojalá se dé con Born. Bueno, ¿cuánto tiempo te demandó de...? Porque hay mucha investigación, es muy exhaustiva también todo el aparato que vos tirás de datos y de bibliografía. ¿Cuánto te llevó a hacer el libro de los Born y cuánto te llevó a Aramburu? Porque entre unos pasaron cinco años, entre unos y otros. Mirá, Gabriel, nosotros... Bueno, a mí por lo menos me pasa que mi trabajo es otro, ¿no? O sea, mi trabajo de mes a mes es la radio, eventualmente la tele o escribir. Y los libros son como proyectos que voy llevando adelante en forma paralela mientras hago mi trabajo habitual. Entonces, claro, cinco años... Y además en esos cinco años tiene momentos, ¿no?, el proyecto. Porque lo que me gusta de los proyectos a largo plazo y de no tener fecha y de que en realidad mi trabajo como de sostenimiento del mes a mes sea otro, es que me permite por ahí, en estos libros, entrevistar muchas veces a una misma persona, persistir mucho en el tiempo para obtener un reportaje que no se consigue. O sea, Firmenich, tuve meses y meses y meses y meses hasta que por fin pude ir a Barcelona y tener un primer y único encuentro con Mario Firmenich. Con Born, en el libro de Born, con Jorge Born, tuve la posibilidad de trabajar más de cinco meses, yendo regularmente una vez por semana a verlo a su oficina. Después, cuando me pongo a escribir también, vuelvo, si todavía tengo una relación y la oportunidad de algunos de esos personajes, y rechequeo. Entonces, y Aramburu lo que tenía, a diferencia de Born, que es una historia más lineal, digamos, que es un secuestro, que empieza, es una historia como de estructura narrativa muy clásica, ¿no? Empieza cuando lo secuestran y un poco termina cuando lo liberan, aunque tiene todo un epílogo, digamos, posterior a la liberación de cómo Born termina asociado a uno de sus secuestradores, a Galimberti. En el caso de Aramburu, claro, se cubre un periodo que es desde el 55, que es el golpe contra Perón, la Revolución Libertadora y los años que encabeza ese gobierno militar Aramburu, hasta que en el 70 lo secuestran y lo mata este grupo de montoneros y un poco lo que pasa inmediatamente después. Entonces, tenía un arco de unos 15, más de 15 años. Me requirió mucho más trabajo narrativo, digamos, porque tenía mucho más tiempo que acomodar y me interesó mucho ver qué pasaba con esos personajes hoy. Entonces, es un trabajo más... Me llevó más tiempo la escritura, digamos, de Aramburu que la escritura de Born. Te debe haber sucedido inevitablemente cuando salió Born y después salió Aramburu, mucha gente que lo leyó habrá dicho ¡Uy! Tengo un dato, se te acercó y te habrá dicho ¡Mirá! Se te escapó esto, tengo más para aportarte en los dos lados porque son historias muy ricas que involucran a mucha gente. ¿Qué haces con ese material? ¿No te da una picazón en la mano como para decir bueno, ¿lo vuelvo a editar el libro? Sí, te amarga muchísimo cuando aparece sobre todo correcciones, digamos, ¿no? En el caso de Aramburu, digamos... Mirá, por ejemplo, apareció algo que a mí se me había pasado por alto francamente, ya estaba en un blog que tiene Juan Gasparino y un ex montonero que es un escrito que escribe a Rostito desde la ESMA o que se supone que se le atribuye a Norma Rostito relatando un poco sus días en la ESMA y que tiene alguna conclusión de, digamos, la única mujer que había participado del secuestro de Aramburu en el 70 y si bien a Rostito no es un personaje principal de mi libro es uno de los personajes más importantes y me lamenté no haberlo incluido eso, por ejemplo, en próximas ediciones pero con Born sí me pasó algo todavía más fuerte que, bueno, que seguramente cuando venga una nueva edición con la película me va a obligar a tocarlo un poco más que es que conseguí las desgrabaciones originales de las conversaciones entre los secuestradores de montoneros y los negociadores de la familia Born Sí, 300 páginas y te digo que me sentí bien porque iba muy bien con la estructura del libro y con lo que el libro daba así que sí, ese libro vale la pena en algún momento lo voy a incluir con una edición nueva con Aramburu todavía no me pasó pero quién sabe, dentro de unos años Mencionaste a Gasparini yo alguna vez lo he entrevistado, lo he tenido acá personaje singular, Gasparini no me acuerdo si figura en Aramburu en la trama y si figura, lo hace de una manera muy secundaria pero un personaje muy ambiguo que algunos lo quieren y otros lo critican duramente a Gasparini Sí, él conmigo nunca quiso nunca se dejó entrevistar mucho pero porque él tiene más protagonismo en el caso de Born él fue montonero, estuvo secuestrado detenido en la ESMA y algunos de los montoneros que habían estado secuestrados en la ESMA en época de Menem negociaron con Menem digamos una declaración a cambio de obtener la libertad del indulto y él siempre dijo que él no había sido ese grupo eso fue una infamia muy grande, etcétera sí, sí personaje que vive en Suiza que escribió algunos libros acerca del dinero del secuestro de los Bon y el destino que había tenido en manos de David Greiber el banquero de montoneros de ese momento Vos, muchos de los motos grandes los importantes están vivos ahora en el caso de Firmenich o Perdía, etcétera ¿qué te han ido diciendo después ellos al leer los libros? al verse reflejado para bien o para mal ¿has tenido algún tipo de contacto? ¿te han enriquecido la historia? ¿se han embolado con vos? ¿qué ha sido la reacción? bueno, mira la verdad es que hay una parte que con Firmenich no hablé y pasó una circunstancia yo en el libro está la mujer retratada que para mí es una historia bastante novedosa la de María Eugenia Agüero Martínez perdón María Epidia bueno, Epidia es un nombre raro que ahora Martínez Agüero sí bueno, La Negrita como la conoce todo el mundo La Negrita que ya tuvo contacto conmigo a lo largo de toda la preparación del libro y con este tema el correo digamos con el tema la pandemia le quise mandar un libro por correo y llevo dos meses y medio que no logro que el correo se lo haga llegar así que por ahí no tuve reacción todavía pero te digo la verdad algunos ex montoneros incluso Ignacio Vélez Carreras que es uno de los que participa del secuestro de Aramburu tuvieron repercusiones que para mí son muy valiosas incluso el hijo de Aramburu y todos digamos a todos los que me comentaron por lo menos les pareció incluso el cuervo Larroque la cámpora Roberto Lavagna Alberto Fernández o sea gente también del peronismo que por ahí a priori le tiene un poco de prejuicio a mis libros y los que entraron al libro creo que encontraron un retrato de época que obviamente no van a estar de acuerdo con toda mi mirada o con todo lo que está planteado en el libro pero sí me han dicho que lo ven como digamos un intento honesto de recrear también una época ¿qué te han dicho los presidentes de tu libro? ¿qué te hayan dicho personalmente o te hayas entrado? yo me acuerdo cuando salió Aramburu Alberto Fernández había expresado su digamos sé que lo tenía en las manos pero no sé si Cristina o Mauricio Macri te han hecho saber algo porque bueno Macri ha sido parte de la trama de los secuestros ¿no? No, Macri me parece que no es un gran lector de historia por lo que yo sé no ha leído ni creo que le interese mucho el otro día me llamó la atención porque hice una reivindicación del tercer gobierno de Perón en el último uno de los últimos reportajes que dio y me llamó muchísimo la atención no es alguien que tenga mucho interés de lectura por la historia y Cristina quizá que yo sepa no lo leyó sé que ya te digo que lo leyó Cuervo Larroca así que cuando veo si sigue camino hasta Máximo Kirchner por ahí veo si por ahí entra pero siempre es interesante qué sé yo la devolución de 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 quienes sobre todo el peronismo ¿no? porque es un tema incómodo todavía hay ciertos temas que al peronismo todavía le incomodan le incomodan porque le incomodan porque muchos creen que hoy todavía que fue justificado el crimen de Aramburu en su contexto en su momento lo que ellos llamaban el ajusticiamiento porque se da después de 15 años de proscripción del peronismo porque Aramburu había prohibido hasta nombrar a Perón a Eva los fusilamientos de Valle digamos era una figura muy emblemática para el peronismo de la persecución que efectivamente padeció el peronismo del 55 en adelante pero claro a la vez digamos ese tipo fue un crimen brutal ¿no? alguien que lo van a buscar a su casa lo llevan a una quinta lo meten en un sótano lo vendan le hacen lo que ellos llaman un juicio revolucionario y lo matan a muy corta distancia desarmado algo que todavía hoy Firmenich considera justificado en términos históricos de lo que ese ese crimen ese asesinato vino a a decir en esa escena en el medio de él la dictadura honganía en un momento además que los pocos espacios de participación que había para la juventud que eran quizás los centros estudiantes habían sido intervenidos era después el mayo francés en los digamos el rebote de la revolución cubana entonces en ese contexto todavía hoy para el peronismo para cierto peronismo nombrar ese crimen como un asesinato como un crimen es algo que eluden hacer de hecho Alberto Fernández cuando habla del libro dice el libro es un secuestro de Aramburo que creo que no se lo achaco a él personalmente lo que digo es que me parece que en el peronismo todavía no hay una forma de designar o sí para algunos quizás pero sería incómodo reivindicarlo públicamente o no con todos los años transcurridos cómo se nombra ese crimen porque un poco lo que yo digo en el libro según si se lo nombra como un crimen o no es como si el énfasis de la pregunta estuviese dada respecto a cuándo empezó la violencia entonces si se habla del asesinato de Aramburo es como que ignorar el 55 y Valle y los fusilamientos de José León Suárez y los que hablan de digamos del ajusticiamiento entienden que el germen de la violencia está en el 55 y el golpe contra Perón y que lo que pasó con Aramburo es consecuencia de aquello otro entonces bueno entonces un poco bueno por eso me interesaba tanto este tema porque me parece que sigue siendo un tema incómodo pero yo creo que tenemos que poder reflexionar sobre su historia yo no tengo digamos una agenda personal pero sí me gustan los temas incómodos para la historia me parece que eso es lo atractivo también tratar de entender por qué nos incomodan bueno es lo que nos lleva a leer los libros pero hablando de muertes o asesinatos incómodos ¿qué crees vos que quizá conoces muy bien el paño y los has estudiado ¿qué incomoda más a los montoneros de hoy? ¿el asesinato de Aramburo o el de Rucci? no el de Rucci el de Rucci sin lugar a dudas vos fíjate ¿sabes qué? me haces pensar porque es muy interesante lo que está pasando ahora con Rucci ¿no? porque es un tema no hay quien pida dentro del peronismo por Aramburo pero sí hay quien dentro del peronismo pide por Rucci entonces digamos Aramburo es una figura también que era poco querida por los militares sobre todo por los militares de Onganía por eso toda la sospecha de la familia de Aramburo de que Onganía en realidad era cómplice de ese crimen porque él venía al sector más liberal del ejército entonces no fue un militar tampoco un crimen muy reivindicado por la dictadura en algún momento sí hubo un gran acto de San Geni digamos en Timote provincia de Buenos Aires donde lo habían matado pero no es una figura que haya tenido mucho quien lo lo defienda si querés ¿no? quien en cambio Rucci vos tenés hoy a Duhalde y Barrio Nuevo marchando por Rucci y pidiendo además criticando que que la cámpora en la legislatura de la provincia de Buenos Aires se niegue a hacerle un homenaje a Rucci incluso la UOM digamos vos tenías además la situación paradójica que el 17 de octubre estaba Antonio Caló en el acto de Alberto Fernández y si vos le preguntás a Antonio Caló quien mató a Rucci yo creo que la convicción ¿no? tampoco ha sido un crimen reivindicado son dos crímenes también muy distintos porque en el crimen de Aramuru un montonero se da a conocer de esa manera y se da a comunicado y se somos nosotros y es el día de hoy que digamos de parte de Firmenich hay una justificación de ese crimen en cambio nunca dijeron los montoneros fuimos nosotros sobre el crimen de Rucci ¿no? está la sospecha el libro de los reatos cierta ahora es como un asunto al que no le puso el sello montoneros ¿no? hay muchos crímenes de la historia argentina acaba de salir viste un libro sobre el hermano de Eva de Eva Perón ¿no? del secretario privado de Perón supuestamente muerto en un suicidio ¿no? después de la muerte de Eva Perón hay muchas muertes en nuestro país incluso el otro día ¿te acordás? empezó a discutir de vuelta lo de Pepe Mujica el cura Mujica ¿no? no Pepe el cura Mujica Pepe está por suerte vivo en el Uruguay pero el cura Mujica ¿no? que según la justicia lo mató la triple A y creo que fue ¿quién fue? Patricia Bull le dijo a alguien cambiemos que dijo que lo había matado montoneros claro claro ahora explicamos una cosa María porque los 70 y todo ese periodo los 70 y la dictadura parece una cantera inagotable para la producción porque parece la Alemania de los nazis que se siguen haciendo películas y series sobre la Alemania de los nazis porque tus libros son nuevos y son muy buenos pero tenemos desde Seiza de Bervis que me acuerdo libros sobre López Rega el Galimberti del Arraqui la Operación Traviata de Reato tus libros un libro sobre Isabel etcétera parece inagotable y cada vez siguen surgiendo libros que son interesantísimos ¿a qué atribuís que digamos haya tanta potencia de digamos de producción de obra sobre esa época que parece inagotable? a ver por un lado creo que es un momento absolutamente excepcional de nuestra historia ¿no? los 70 un momento de digamos muchísima actividad de las organizaciones guerrilleras en la Argentina sobre todo el año 75 tanto LARP como Montonero fueron dos organizaciones guerrilleras muy fuertes ¿no? acá en la Argentina es un proceso en el que se juegan muchos intereses que termina ¿no? digamos con la dictadura del 76 y el momento más dramático de la historia argentina de lo que viene después y creo que ese hecho de que la dictadura haya sido tan tan dramática ¿no? hizo que un poco lo que vino antes de la dictadura todos los años de la digamos de la transición a la democracia de la consolidación de la democracia se miró mucho a la dictadura y muy poco a lo que hubo antes de la dictadura ¿no? y creo que todavía hay un terreno de disputa de historia ahí ¿no? como que hay un amplísimo consenso alrededor de la dictadura de digamos que hubo terrorismo de Estado que hubo crímenes de lesa humanidad que hubo que el Estado digamos de la mano de los militares de un salto a la masacre sistemática y al margen de la ley de los propios ciudadanos entendemos todos que son crímenes que no deben digamos prescribir hay un acuerdo grande alrededor de la dictadura pero no hay mucho acuerdo de lo que pasó antes de la dictadura no hay un gran acuerdo no hay un gran consenso yo cuento un poco en el libro algo que para mí es bastante sintomático de eso ¿no? que es el Timote la quinta donde lo matan a Aramburu que era la quinta de la familia Ramos que era un compañero del Colegio Nacional Buenos Aires Firmenich miembro de esa célula original de Montoneros que conducía Fernando Aval Medina ahí se está derrumbando el lugar los vecinos quieren hacer algo con eso porque es un lugar donde ocurrió un hecho histórico es un hecho que genera es un pueblo además que tenía una estación de tren que no tiene más que se está muriendo que tiene muy poca población y que ven la posibilidad de ser un sitio de visita turística bueno una posibilidad de permanecer dentro del mapa y como nadie sabe mucho o no se puede poner de acuerdo sobre qué contar en la historia de Timote ese lugar se está derrumbando y entonces digo vos tenés la batalla de San Lorenzo podés ir a visitar el sitio no estoy comparando los sucesos pero quiero decir podés ir a ver ese lugar podés ir al museo de la ESMA y ver lo que fue el centro clandestino de la ESMA pero como hay tanta digamos discusión presente acerca de qué harías con Timote digamos cómo se cuenta la historia de Timote para preservar la quinta esa y es muy interesante la lucha de ese grupo de vecinos por lograr preservar lo poco que queda de la quinta y lograr que eso sea un sitio de visita y la imposibilidad que han tenido como además es increíble porque hubo un momento en la dictadura que era como un museo de la subversión después llegó en la época del kirchnerismo la plaza se llamó en un momento Aramburu después con el kirchnerismo le sacaron Aramburu a la plaza central de Timote y le pusieron el nombre de un veterano de Malvinas entonces cómo contar esa historia ha hecho que sea imposible que esa historia sea contada entonces me parece que por eso siguen los libros y hablando de lugares me quedó muy grabada la puede ser muy anecdótico pero vos contás incluso lo que fue la última casa de Filmenich que él se la construyó en Buenos Aires pensando que se iba a quedar ahí que es una especie de búnker que parecía el búnker de Somoza no sé de Hitler bueno vos no querés nombrar el dueño pero qué cosa rara qué personaje raro Filmenich ¿no? muy raro eso es una casa es un sí es un para mí fue un hallazgo es una historia que no se conoce o no se conocía porque ellos en el 84 cuando vuelve la democracia a la Argentina la idea de la conducción de montoneros que había estado durante todo el exilio en Cuba utilizando mayormente los digamos el dinero proveniente del secuestro de los bon deciden volver a la Argentina ellos querían volver y entonces compra unos terrenos en Isidro Casanova en La Matanza en el segundo cordón del conurbano de la provincia de Buenos Aires y construyen ahí supuestamente le piden a un arquitecto platense unas casas idénticas para cada uno para Vaca Narvaja perdida y Firmenich y uno que iba a ser para la conducción y la que creo que es la única que llegó a construirse que es la que yo conocí que iba a ocupar la conducción una especie de búnker extrañísimo porque tiene como un muro y tiene paredes redondeadas para que las balas resbalen y no tiene ventanas para que no puedan entrar balas desde arriba y tiene una especie de sistema antibombas en la terraza tú decís ¿a qué país volvían en el 84? Claro era Alfonsín era Alfonsín bueno y todo eso por supuesto que al final Alfonsín pide la extradición de ordena juzgar también a la cúpula de montoneros y es así como lo extraditan a Firmenich que estaba en Brasil y lo traen justamente lo juzgaron porque Brasil por el tratado de extradición había muchas limitaciones para las razones por las cuales le podían entregar a Firmenich y al final por el secuestro de los Born es el juicio el único juicio que se le hizo a Firmenich porque por el asesinato de Aramburu vino digamos la amnistía a Cámpora del 73 o sea que los que sobrevivieron hasta el 73 que no fueron todos después fueron amnistiados por Cámpora ¿no? del grupo que había ejecutado Aramburu vos en Aramburu vas describiendo muy minuciosamente es un buen retrato de cada uno de los personajes incluso Aramburu está esa a postura que tenía antes de morir etcétera pero de todas maneras de todos el que más me fascina es Firmenich porque sigue siendo un enigma el tipo así cara de piedra hoy todo tu lucha por entrevistarlo está muy bien descrito y el tipo sigue reivindicándose se siente como por encima de los demás como que no lo dejan volver a la política él te explica a vos incluso cómo hay que ser periodismo te mira como desde arriba todo el tiempo que extraño dicho Firmenich el Pepe el Pepe sí es un personaje es un desterrado a su manera digamos es alguien que bueno le hacen el juicio en la época de Alfonsín y viene Menem y firma el indulto famoso donde incluye a militares genocidas de la última dictadura y también a dirigentes montoneros y ahí Firmenich tiene problemas por varios lugares porque no es querido por muchos sus propios compañeros porque muchos le reprochan que haya aceptado el indulto junto a los militares y que haya como enjuagado el indulto a los militares el hecho que el jefe montonero sobreviva habiendo habido tanta muerte y desaparición entre las filas de montoneros está siempre obviamente también esa sospecha del sobreviviente acerca de por qué sobrevive él yo por lo menos digamos de la parte que yo investigué se le acusaba de tener algún vínculo con el régimen de Honganía digamos ya previamente en el asesinato de Anamburo que va en línea un poco con que después lo acusan con haber sido agente del batallón 601 de inteligencia la verdad es que no hay ninguna evidencia en ese sentido de su vínculo con el régimen de Honganía yo encontré desmentidas y evidencia muy clara en la causa judicial que no es cierto que él tuvo entradas a casa de gobierno lo que se dijo en su momento la causa judicial dice exactamente lo contrario está la evidencia además de los informes de digamos de mesa de entradas de la casa de gobierno etcétera etcétera y en el listado de integrante del batallón 601 de inteligencia tampoco aparece el firme dicho o sea que no hay evidencia y sin embargo hay un sector que sospecha de eso algunos seguramente interesadamente para deslegitimar digamos a montoneros y otros porque lo creen digamos y es alguien que digamos que es muy curioso que Baca Narvaja y Perdida si se hayan podido reinsertar de hecho Baca Narvaja fue funcionario en Río Negro Perdida es abogado de organizaciones aquí en Buenos Aires digamos no son personas que tengan problemas para circular por la calle en cambio Firmenich no puede circular por la calle seguro de que no lo van a reconocer de que no lo van a insultar de que no van a tener un momento difícil es una figura él dice que es un chivo espiatorio que lo han demonizado que han hecho de él un monstruo pero uno lo escucha hablar y es como si no hubiese transcurrido el tiempo en su forma de hablar tampoco y es alguien que hay respuestas que no ha dado nunca tampoco y bancando todo porque no te hace ninguna autocrítica yo no veo que te diga che me equivoqué en esto no lo haría así el tiempo está parado incluso digamos la única autocrítica que él ha hecho es no debimos haber vuelto a la clandestinidad en el gobierno democrático de Isabel lo cual es digamos no sé el tema es la mediatorización de montoneros mucho de eso aparece en el libro también porque el grupo que participó del secuestro de Aramburu el grupo cordobés digamos tuvo una temprana decisión con montoneros después del asesinato de Aramburu que se llaman los Sabinos y un poco lo que ellos planteaban que para mí es muy interesante dice este grupo de jóvenes muy aislados de lo territorial porque sobre todo los de capital los porteños los de Córdoba tenían otra experiencia ¿no? porque Córdoba había tenido el cordobazo y tenía otro tipo de situación también de proceso con los con los sindicatos y la clase obrera etcétera las clases medias tenía otro proceso bien distinto pero estos grupos de porteños en un grupo con poquísimo vínculo territorial que de repente hacen un hecho muy extraordinario que los vuelve protagonistas absolutos de la resistencia peronista de la cual ellos no habían formado parte entonces de la noche a la mañana y quedan me decía Ignacio Vélez también prófugos de la justicia entonces en una situación de mucho aislamiento muy tempranamente y el reproche del grupo de los sabinos es se militarizaron se aislaron y la lucha armada que era una herramienta digamos pero no un fin en sí mismo se termina transformando en un fin en sí mismo y se vuelve Montoneros una organización terriblemente militarizada más que una organización político-militar esta es la crítica de los sabinos y creo que bueno que un poco después por supuesto viene toda la crítica a cuando la cúpula se va a Cuba y vienen las dos contraofensivas que costaron tantas vidas con un análisis muy equivocado muy loco de lo que pasaba en Argentina y cuáles eran las posibilidades de esos militantes que volvían a la Argentina de derrocar a la dictadura que estaba en su apogeo pero bueno sí yo creo que es una autocrítica muy formal si todo lo que tiene para decir es que se apresuraron a pasar a la clandestinidad cuando después de la muerte de Perón cuando también había un gobierno de origen digamos legítimo como el de Isabel pero hay un punto que es muy bueno que vos lo ponés en el libro que marca la diferencia entre aquella juventud maravillosa con la actual en materia de manejo de Gita porque vos contás que si bien hicieron el secuestro más suculento de la historia de los secuestros en el mundo el tipo no tiene plata describís cómo él está preocupado porque se tienen que jubilar de profesor en España su futuro está entre paréntesis digamos como que se ve complicado y él no se quedó con un mango de todo eso ¿no? eso es verdad Gabriel la verdad es que muchos me han preguntado ¿viste? como que uno tiene la idea de por ahí lo de los 90 ¿no? que miramos si el enriquecimiento ilícito de quienes entran en la política entonces con esa mirada se mira también pero la verdad que yo tengo que decir que vive muy austeramente vive en un lugar muy lindo porque es en las afueras de Barcelona yo me encontré con él en una ciudad portuaria que se llama Sitges que está muy cerquita que ahí cerca vive que se yo vive Messi vivía tiene una mansión Messi pues frente al Mediterráneo pero él vive en una casita en la montaña y de su sueldo de docente universitario en Barcelona no es alguien que tenga holgura monetaria para nada y te diría que se jacta de eso en el sentido de decir que él no traicionó sus ideales en contraposición a los Galimberti de Montoneros etcétera ¿no? y es un motivo que lo plantea como un motivo de orgullo sobre todo hay mucha interna también entre exmontoneros y muchas historias por ahí muy dramáticas ¿no? Firmeniz es el gran jefe tiene esa cosa casi franciscana de vida y el resto de los montos ¿hay alguno que digamos que tuviera que quedó con un buen pasar con alguna moneda más o menos importante en su cuenta? Bueno no sé si del secuestro de los Born directamente porque según Firmeniz digamos esos 60 millones de dólares que ellos cobran hay una parte que cae acá en la Argentina hay una parte que se quedan los militares digamos no es preciso cuánto termina llegando efectivamente a la cuenta en Cuba porque hay una tercerización vía Suiza pero digamos del dinero grande que es el que llega a Cuba hay un enojo de Firmeniz con Fidel Castro que él me lo cuenta cuando yo lo voy a ver ahora a Barcelona que es que en algún momento según la versión de Firmeniz digamos ellos pudieron acceder a ese dinero para financiaron actividades de digamos de los en Nicaragua financiaron las contraofensivas financiaron muchas cosas pero hubo un momento en que Cuba les cerró el acceso a ese dinero y dejaron de poder manejar ese dinero y se lo quedó aparentemente el gobierno de Cuba según la versión de Firmeniz pero por ejemplo yo entrevisté a Magario que es el papá de Verónica Magario la vicegobernadora hoy de la provincia de Buenos Aires que era el encargado de finanzas de montoneros en el momento en que se hizo esa negociación y él siempre él me dijo cuando yo lo entrevisté a la Matasa yo siempre tuve una vida empresario siempre supieron que para mí el dinero yo tenía otro vehículo con el dinero etcétera etcétera así que no todos tienen esa cosa más que vos llamás franciscana también hay algo del modelo más católico de los montoneros de origen que está muy marcado en este grupo inicial que secuestra y mata Aramburu que son tremendamente católicos sobre todo los de la célula porteña que respondían a Fernando Abel Medina claro hablando de Abel Medina para ir cerrando la historia una de las cosas más conmocionantes es la muerte cara a cara en el sótano de Aramburu con Abel Medina está contado con mucho con lujo detalles y es escalofriante ¿qué dicen hoy los Abel Medina los parientes la gente cercana que tiene incluso el mismo apellido que él de ese momento un momento muy terrible bueno vos sabés que yo lo entrevisté largamente a Juan Manuel Abel Medina padre el hermano de Fernando estamos acostumbrados por ahí a pensar en el que fue el jefe de gabinete Cristina Fernández Kirchner y el padre bueno como vos sabés fue un figurón de la vuelta de Perón también Perón después lo nombra su delegado le decía bueno su apellido tiene las mejores reminiscencias porque aparecía pero Juan Manuel padre nunca fue montonero de hecho él tuvo una relación ambigua si querés con montoneros porque él tenía muy buen diálogo con la ortodoxia sindical era como un llevi trae pero no en el mal sentido digamos como un hombre que podía hablar con la ortodoxia sindical con Perón cumplía ese rol ¿no? después estuvo tuvo el exilio más grande del mundo creo en la embajada de México cuando viene el golpe no lo dejaron salir los militares ensañaron muchísimo con él y con su familia y él pasó años viviendo en la embajada de México acá en Buenos Aires y Juan Manuel bueno es una familia muy cristiana Juan Manuel es tremendamente cristiano entonces claro y ellos tienen incluso bueno yo cuento en el libro el discurso ¿no? el que lee Juan Manuel en el entierro de Chacarita su hermano Fernando o sea de repente esta familia tremendamente católica vinculada a los grupos nacionalistas se encuentran con que Fernando había sido la figura que matara a Muro entonces claro y hacen una especie de cosa bastante ambigua en la que no reivindican exactamente la violencia pero tampoco condenan el crimen ¿no? y Juan Manuel yo le dije bueno pero ¿cómo nombrás vos al crimen? y dice no yo no hablo de crimen dice nosotros no hablamos de crimen me dice una sola vez hablé de crimen y me dice que fue en un reportaje que dio durante la época de la democracia Alfonsín en los primeros tiempos de conciliarización de la democracia cuando él entendió que tenía que haber un mensaje claro de digamos de condena a la violencia armada en ese contexto pero bueno te diría que 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 es que es una que Juan Manuel Medina toma la historia de su hermano y la bueno y la toma como propia y le pone su propia impronta y llena de ambigüedad te diría también en un punto porque él tampoco como te digo nunca fue montonero ni se llevó bien con los montoneros pero hace pero hace hay que hacerse cargo de esa muerte porque una cosa es que vos matés a alguien en un tiroteo o desde lejos con un rifle y otra cosa es estamos acá estoy a un metro tuyo te miro los ojos y te disparo es otra cosa por eso te digo que ahí es donde a uno lo conmueve total bueno y mucho más en un católico se supone que dentro de la concepción cristiana y católica la vida la da y la quita Dios entonces vos decís bueno en un objetivo militar con alguien desarmado a pocos metros vendado con las manos atadas mañatado en el sótano es un crimen muy cruento muy cruento bueno y después quedarse con el cadáver que había un intento cambiarlo por el cadáver de Eva que en ese momento no se sabía dónde estaba porque lo había como robado la libertadora y después finalmente bueno las autoridades en ese momento encuentran el cadáver pero en el 74 va un comando montonero y roba el cadáver de Aramburgo de la Recoleta para exigir que efectivamente trajeran de una vez el cadáver de Eva y se produce ese canje tan maquiavélico no sé cómo llamarlo macabro en realidad de cadáveres macabro sí no maquiavélico pero es más macabro que otra cosa sí porque está ese trasfondo macabro por eso te digo hay toda una zona como oscura de película gótica en torno a todo esto que pasados los años y viéndolo a esta distancia uno dice había que estar en la piel de esa gente ¿no? totalmente y eran chicos de 23 años es impactante eran tremendas salvo a Rostito que tenía un poco más de edad estaba más cerca de los 30 años que era la pareja de Fernando Valmedina eran jóvenes de entre 21 y 24 años que además tenía muy poca experiencia en operaciones armadas muy poca experiencia de hecho hay una segunda versión del crimen de Aramburgo que dice que es mucho más macabro que es mucho más cruento la escena final que dice que por inexperiencia Fernando Valmedina no logra matarlo y entonces baja Emilio Massa que era digamos el jefe de la célula cordobesa que había egresado el diseo militar cordobesa entonces tenía experiencia en manejo de armas y además era médico se estaba por terminar la carrera de medicina y que fue el que corrobora que todavía no estaba muerto y que le da entonces el tiro de gracias no el relato oficial hay dos relatos de lo que pasó en ese sótano pero sí tremendamente cruento por eso creo que que nada que son historias que hay que poder explorar revisar analizar y contextualizar todo junto sí sí por eso esa segunda parte ese segundo esa segunda versión que da es más tremenda todavía bueno vos sos periodista pero como que te diría te has recibido historiadora en la facultad te tiene que dar el título de licenciado doctor en historia soy politóloga no de carrera soy politóloga no pues es que hay algo que que me gusta que creo que es como un género un poco más específico que es narrar historia reciente usando técnicas de investigación del periodismo con rigurosidad histórica o sea como decir yo tengo mucha bibliografía entrevisté todos los protagonistas que pude los 55 cuerpos del expediente o sea hay un trabajo de investigación pero también lo que busco es narrarlo con las técnicas del periodismo narrativo que no me da licencias respecto a los hechos no hay un solo yo no me tomo permisos literarios de ninguna especie pero sí trato de narrarlo con el pulso del drama del periodismo narrativo más que con como un texto histórico tradicional entonces me parece que hay como vos me preguntabas por el interés de los libros de los 70 me parece que tiene que ver también con el con que las buenas historias se las cuenta el periodismo narrativo con rigurosidad despierta mucho interés y los periodistas nos hemos interesado mucho por los 70 y cuando están bien escritas es como una not vision como qué sé sangre fría Truman Capote ahí está el atractivo pues si hicieras un libro plomo tampoco tiene mucho atractivo para el público ¿no? ojalá claro es la idea digamos sí claro tratar de hacer una historia por eso también este libro como iba para atrás tiene ese yo soy medio reacia a poner la primera persona pero en este caso la búsqueda de Firmenich tenía un sentido para mí le daba un sentido al libro de esa búsqueda de ese personaje esquivo al que finalmente encontrás y te da un poco te da mucho más de lo que quizás alguna vez esperaste pero no todo lo que hubieses deseado y un poco cómo se llenan esos huecos ¿no? ¿sabes qué me pasa también? me doy cuenta y me había pasado con Born que cuando uno va a buscar historias de hace 40 años muchas veces es lo que uno recuerda ¿no? pasan las historias familiares vos pones dos hermanos difícilmente te cuentan la misma historia familiar porque los recuerdos están tamizados por la subjetividad de cada uno y hay veces que la historia no se puede resolver y yo la dejo abierta o sea yo hay una decisión ética también que tomé al narrar estos hechos que es decir se dice tal cosa se dice tal otra busqué por acá busqué por acá encontré esto encontré esto y yo no sigo más allá de donde no puedo llegar y esos huecos y la imposibilidad de resolver forma parte de la narración también aquello que todavía no podés resolver o determinar fehacientemente cómo fue claro por eso está bueno como ejemplo que pusiste las dos versiones sobre la muerte de Aramburu bueno para cerrar estamos hablando hacia atrás tu faceta historiadora ahora te quiero llevar hacia adelante hacia el presente o hacia el futuro cercano porque sé que tenés interés de ir a Estados Unidos a ver una elección que es crucial que también tiene muy entusiasmado al mundo por lo raro que es que ir a Estados Unidos te pregunto por tus expectativas y te pregunté en previo si tenés miedo de viajar en medio de la pandemia ¿no? bueno vos sabés que uno anda con pasitos tímidos entonces ahora me parece una barbaridad como que uno tiene que volver a tomar coraje para ciertas cosas la verdad es que hay mucho estudio que muestra que los aviones son muy seguros ¿no? en términos del sistema de ventilación y todos los estudios que se han hecho en términos de contagio no deja de ser un riesgo mayor que quedarse en su casa ir al aeropuerto etcétera pero creo que es un momento apasionante es la historia más dramática digamos la elección más dramática de la historia reciente de los Estados Unidos yo estoy de ciencia política en realidad después ejercí siempre el periodismo o sea que ni siquiera me siento politóloga pero bueno pero mi viejo fue un politólogo que escribió mucho sobre las democracias Guillermo Donnell y un poco le escribía mucho acerca de las muertes lentas de las democracias y ahora está muy de moda también sobre el trabajo que hizo él y muchos otros politólogos que después siguieron que es la muerte lenta de la democracia pensamos que las democracias como las concebimos en este tiempo solo mueren de agolpes militares o de interrupciones del sistema y de repente aparece un Donald Trump y las democracias pueden morir de otras maneras también bueno ya nos contarás lo escribirás lo dirás en radio no sé por qué lugares vas a hacer tus crónicas pero te seguiremos María con eso ha sido un gusto empezar el ciclo Planeta este año con vos la verdad que un ciclo bárbaro el ciclo de Planeta Grupo América de la Muni de las Heras acá así que ha sido un gustazo volver a charlar con vos María siempre es un placer sabes que me encanta y bueno ojalá pueda ir a Mendoza me privó de la Feria del Libro y de alguna gira por el interior esto que siempre me encanta y en particular Mendoza me gusta mucho son muy lectores así que siempre es un placer charlar con ustedes bueno cuando vengas y nos tomaremos un vinillo por acá me va a encantar chau María hasta siempre hasta luego chau 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 chau